Patricia, vamos a ver setups capoppers. Sí. Hace ya como dos años que hicimos esto en directo, cuando abrimos el canal de Discord. Y vamos a estar juzgando los setups capoppers. Sí. Esto es en realidad porque yo tengo que hacer una zona de red velvet. Vale. En plan, una zona exclusiva de red velvet. Y necesito ideas. Necesitas inspiración. Entonces digo que la gente mande las suyas, las vemos, las rateamos, las comentamos. Y vemos también qué hay, qué se consume en este canal. Aquí está tu pequeña zona, Patricia. Ahí está mi pequeña zona. Muy mona, muy mona. Está cute. Los colores azul y tal, como que acompañan bastante bien. Y tengo que decir que el maniquí es muy estético. El maniquí es un pedáctor. El maniquí tiene el mismo tatuaje que tú. Efectivamente. Pero eso es porque el brazo del maniquí es un trabajo de clase. Entonces lo teníamos que personalizar de alguna forma para que se supiera que era el nuestro. Y tú te hiciste el mismo tatuaje que tienes en el brazo. Claro. Y le hice mi tatuaje. Dicho esto, vamos a ver los setups de la gente. Muy mona. Bueno, tiene aquí Blue Hour. Tiene un Smisky sujetando el 17 Heaven. Importante el Smisky, eh. Tiene aquí el Smisky pintor. Justo enfrente del mini show de Episode 3. La carta del tarot de G.I. De él. Hemos detectado que es Whiff. Le gusta el Genshin Impact. Mira, tiene ahí los que cargan cosas. Los Smisky se elevan todas las estanterías bastante. Muy mono. Mi humilde setup capoper. Dice humilde, pero ahí está la caja del CD player, eh. A ver, eh. De humilde tiene poco... Humilde de tarde. Cuando tienes un CD player, no sé hasta qué punto es humilde, eh. Tiene el este de la pupi. Muy bien. Humilde todo mi sueldo. Rinconcito capoper. Un buen estante. Todos los álbumes de Stacy. El libro de New Jeans. Twice. Muy Gilgruperos, eh. Este es el Chocho de Shomi. Sí. Mucho Gilgrupero, eh, Patricia. Se ve cuál es nuestro target. Venga, por hablar. Tiene aquí a Dinari Heroes. Un calamar al lado de una canela. Un poco de todo. Ahí, de repente, Oh My Girl al lado de Stray Kids. Shiny. El Heart, muy bueno. Una Yuyin. Con un Luigi. Qué buena es este álbum, eh, Patricia. Y no lo tenemos. Y no lo tenemos, tío. Qué jodienda, eh. Todo por querer comprar la versión de la revista. Esta persona podría ser yo. Esta podría ser tú, sí. A el croche. Ahí, muy bien. ¿Qué estás haciendo? Cuéntame. No sé de quién es este, pero muy basado, eh. Punto número uno. Los cilindros de la SM. Estamos ante una ciudadana. Me gustan mucho los standees acrílicos. Tengo un problema porque ahora quiero standees acrílicos. Entiendo que esta persona, entre estos días, habrá tenido un día regular, ¿no? Ha tenido un día pocho. Hay que sobrellevarlo. Los álbumes de Shiny antiguos ahí bajo. Ahora va la segunda parte, Patricia. Eres esta persona. Yo siempre he rechazado ser esta persona, pero solo likeo post de este tipo de personas. Uf, el tag name de Jonghyun. La colonia de Taehyung, que no me acordaba que tenía la Oli el otro día. Huele muy bien también. Ninguna supera la de Jonghyun anyways, eh. Uf, huele. ¡Oh! Vamos a seguir viendo. De momento, muy buenos setups. Patricia, no defraudan a la gente. No defraudan. Vale, tenemos aquí un pequeño mural de Twice. ¿Qué significa? No lo sé, pero me parece bien. Me gusta que haya un santo guardando las Twice. Es como protección, ¿no? Es como yo con esta foto. Mother when resa. Ahí está. ¿Puede alguien tirarnos una bendición, por favor? En el nombre de la madre, la hija y el Espíritu Santo. La amiga os bendice. Amén. ¿Ya habéis metido a Sunghyun? No nos dejan tener nada bonito, Patricia. No nos dejan tener nada bonito. Me gusta cuando hay como un remix. Sí, cuando no es solo K-pop, ¿no? Sí. Cuando está acompañado de cosas. Estoy acompañado de un poco de atiz, ¿no? Un poco de atiz. Comprado junto habitualmente, ¿no? Comprado junto habitualmente. Un comprado junto habitualmente que tú no tienes muy en cuenta y es el de Atiz Dreamcatcher. Atiz Dreamcatcher. Atiz Dreamcatcher es un comprado junto habitualmente. Uh, qué mono este, Patricia. Me gusta mucho la gente que se nota que vive un poco crónicamente en Pinterest. Uf, este me encanta de Patricia. Hombre, tiene un Girono. Tiene un Girono. Tiene un Sony Angel. Smiskies. Un fanart de Suga. Días duros para garbanzo también. Días duros. Un Cinnamon Roll. Y el lipstick de New Jeans, que es monísimo, ¿eh? Qué cute es. Y el artarcito a New Jeans. New Jeans, te das cuenta que lo tiene muchísima gente. Sinceramente, no creo ni que sea ni por overhype ni nada. Es que están guapísimos los álbumes de New Jeans. Sí. O sea, molan mucho. Y que son muy accesibles. O sea, es una cosa que siempre está el precio en plan como en grandes superficies. Está bien. Garbanzo, tienes un setup muy mono, ¿eh? Es que mira que hay ahí. Trigger warning de Patricia. Ahí está la Lily. Lily o Bunny. No puedo elegir. Muchísimo moa, ¿eh, Patricia? Y allí en Hypen también, ¿eh? Estos de los que vienen con tela. Con trozo de ropa. Con trozo de ropa. Sí. Raro, ¿eh? Lo del trozo de tela, raro, Patricia. Me encantó la persona a la que le salió como la etiqueta de dentro. ¿Ah, te podía tocar la etiqueta de dentro? Que te pone tipo 80% algodón. Sí, 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 sí. ¿Qué decía Made in Guatemala? Day 6, Atid y Strikid. Sí. Y tiene una guitarra. Claramente es una persona a la que le gustan las bandas. Aquí tenemos a una persona. Esta persona podría ser yo. El Armageddon en la versión esa. El Armageddon en la cine. El chill kill grande. El holder que quiero. Ese holder hay que comprarlo. Ese holder hay que pedirlo. Otro New Jeans está. Ahí el bolsito azul. Tenemos que cambiar un bolso, Patricia. Ahí entra de a bolsos. Tenemos dos bolsos blancos. Querríamos cambiar uno. Solo el bolso. El arcón de la cama. La gente dice, tenéis muchos light sticks. Esta persona tiene bastantes light sticks, ¿eh? Tenemos un Candy Bond. Tenemos el de Aespa. Tenemos el de Ayr. El de Strikid. El de Emix. Aquí a la chita callando. El de New Jeans. El de Boy Next Door. Amore. Esto habría estado fenomenal, Patricia. Si hubiesen venido al Music Punk. ¿Esto es un Pepo, Patricia? Sí, son los tipos de los ojos del tipo. Vale. Pared de posters. El poster de BTS se queda muy bien, ¿eh? Es que yo, de verdad, aprecio, valoro y abrazo a la gente que enmarca los posters. Aquí hay una persona. Comprado habitualmente, Patricia. Comprado habitualmente una vez más. Y el light stick 1 de Atiz. Que si me preguntas es mucho mejor. Sí. Mucho mejor que el segundo. Comprado habitualmente. Qué buenos palos. Palo de Enhypen y palo de Atiz. Qué grande el de Atiz, ¿no? Qué pequeño el de Enhypen. No, el de Enhypen es chiquitito, ¿eh, Patricia? Los holders estos de Sanrio, que yo creo que los tenemos todos. Todos. Yo tengo exactamente ese. Esto es un Gampong Handmade. Sí, lo mandó por Discord. Es una gamba. Es una gamba. Es súper divertido. Es increíble. Uf, qué chulo, ¿eh? Qué bueno. Es que New Jeans, Patricia. Yo tengo un problema. A ver, ¿qué problema tienes? Yo soy una chica. Entonces, a mí, el ver todo tan blanquito, tan ordenado, tan cute, me da una paz mental increíble. Este tipo de setup. El setup todo blanco con la pegboard de Ikea, con los colorines de cosas. En plan, me encanta verlo. Pero luego yo es como... Lo veo como súper basicón. Ya. Pero si lo veo a la de más gente y es como... ¡Guau! Que los tiene con outfits, Patricia. Es que... Esa me da la super nena de Mingy. La super nena de Mingy con cejas. Con cejas. ¿Ves? Pegboard de Ikea. Morrasanrio. Cámara digital antigua. Claro, claro. Sí. Aquí nos conocemos todos, Patricia. Nos conocemos todos. Somos una especie. Nada, mucha risa, está calvo. Me encanta el osito clarito. Mucho ingeniero, ¿eh, Patricia? Mucha ingeniería se trabaja en este canal. Ingenieras y bunis es de lo que más se está viendo, ¿eh? Y estéis. Uf, qué chulo. Uf, estos son un poco primos, ¿eh? Son de alguna forma primos. Tienen el mismo pantone, es cierto. ¡Eh, tienes el gachapón del Final Fantasy VII! Los peluchitos. Los peluchitos son la base de una estantería, Patricia. Con peluchitos acrílicos y cosas así, te haces la mitad, ¿eh? Es cierto. ¡Guau! Este le tiene muy mono, ¿eh? ¡Qué cute! A veces menos es más. ¡Ay, el mono! El mono, el mono, el mono, el mono. Do it for them. Uf, no habíamos visto todavía ninguno de... CD Player Primigenio. El capóper original, ¿no? Tenemos por aquí Taeyong, Boy Next Door, Seventeen... Lo tiene muy cute. Lo tiene muy, muy cute. Patricia, aquí hay algo turbio, ¿eh? Hay una almohada de muñeca anime. Te hemos pillado. Estabas intentando esconderla, pero te hemos pillado, ¿eh? Muñecote, tú hay bastante pioneros en el momento... El momento muñeco. Muñeco, ¿eh? ¡Ah! ¡Cómo me gustan esos! Son los beaties que llevan la capucha de fruta, ¿verdad? Sí. Tiene acceso directo a Vinted, Patricia. Estas de las... Estas de las... ¡Y a Jung! ¡Y a Jung! Los iconos prohibidos, ¿eh, Patricia? Iconos prohibidos. Iconos prohibidos. Y tiene el LOL. Y el Genshin Impact. Hay que ir a terapia, ¿eh? Uf, qué mono. Uf, con la tele aquí y todo. Una mi casa muy guay. ¡La capuchita! Hay algunos que habéis mandado como 14 fotos. Lightstick, the winner. Uf, ¿y este? Este es el de Chunei One. ¡Guau! O sea, all K-pop están aquí, ¿eh? All, all, all. Vamos a seguir viendo por aquí. Este está muy chulo, ¿eh, Patricia? ¡El póster del birthday! ¡Te robo! Uf, qué chulo este de Lesera. El de Lesera, chulísimo. El del Chill Kill. El de Purple Kiss. Rosalía World Tour. Ahí apoyando también artistas nacionales. A veces menos es más, Patricia. Te lo colocas mono, no lo atiborras de cosas, lo dejas que se vea bien y chimpum. Muy chulo. Es que yo soy muy barroca. Tú eres muy de... Ahora... Espérate, ahí hay un espacio sin rellenar. O sea, ¿vosotros creéis que los de Ikea saben el grip que esto tienen los K-poppers? Creo que sí. Sí, ¿no? O sea, son plenamente conscientes. Muy chula la zona de Atizela. Tienes buenísima. Y qué guay el... Esto entiendo que es la caja de Lightstick. La caja de Lightstick, la antigua. Es que me gusta mucho más este Lightstick, Patricia. Es que es muy chula. Es que no puedo parar de estar bellas, ¿eh? Mira el Lesmini, qué chulo queda colgado. Tiene ahí un standee winter. Madre mía, ¿eh? Eres chenista. Chen es tu tayo en Inma, podríamos decir. Porque Holder, Acrylic, Fotocar, todos los álbumes... Bueno... ¡El de drink físico! Igual esto es un poco ofensivo, Patricia. Pero... No, hombre, no. ¿Eres un hombre? El de Iris, el de Iris. Vamos a ver el vídeo de Iris que está la gente diciendo... ¡Disfruten! ¡Oh, no! Tenía que hacerlo, sorry. ¿Cómo trabaja? ¿Cómo trabaja? Oye, esto es... Buenas tardes, Patrick, Marcos y Chad. No sé cuántos setups llevaréis vistos ya, ya que estoy haciendo esto a la misma vez que veo el stream. Los puntos que más me gustaría destacar de cada zona son... Aquí hay un... Tú de Aidle, un Isi de Lesera, un Will de E.T., un Uki de Uki y cuatro rockstar de Stray Kids. Mi Wolf Chan que me protege de las pesadillas y custodia mi álbum firmado de Operación Triunfo. Bien. En esta parte tengo mi Chinkill de Joy y mi palo de Wolf Chan. El palo. Y lo más importante, la prueba definitiva de que he quemado, académicamente, la U. En esta zonita hay un Forever de Day6 y un Faive de E.T. En esta leja, Feel My Redeem, acá el mejor álbum de Red Velvet, en versión Orgel de Wendy. Mi binder de discos que va a petar. Hay Feel versión Cartas del Continental y un Digipack de Orgel de With Youth. Esto es todo, jiji, jiji. Espero que os haya gustado. ¡Irisate, youtuber! Estamos expectantes. Por la cara. Sobin y Arim, de repente. ¡Sinfo! ¿Seguimos con los setups? ¿Cuántos firmados quieres, corazón? ¿Cuántas cosas quieres firmadas? El fotobook ese del solo de la Jenny. Madre mía, eso es mi momento más loco de Blinka. Tuve un mental breakdown por no tenerlo, ¿eh? ¡Eh! ¡Mi banner de Itzy! ¡Ah, es verdad! ¡Mi banner de Itzy! Todo el skin que era aquí, Patricia. Bien. El tónico de Pixi. La crema de Drank Elephant. Bien, aprobado. Una hueño princesa. Por lo que sea, intuimos que le gusta a My Melody. Bien. El holder de My Melody que está en todas las casas. La crema de Drank Elephant es un artículo de lujo. ¡Habla tu verdad! Lo tiene de tienda de K-pop esto, ¿eh, Patricia? Es literalmente una tienda de K-pop. Esto lo tiene de tienda de K-pop total, ¿eh? Lo tiene todo de todos, ¿eh? ¡Eh! El vinilo de Enhypen, ¿eh? Enhypen lo tiene todo. Aive lo tiene todo. ¡Bien! Bien, 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 bien. Bueno, Twice tiene aquí la estandería, vamos, enterita. Hemos visto el otro, que literalmente era una tienda de K-pop con todo colocado. Y luego tenemos un setup de un hombre. Que es esto. Oye, pero lo que tiene, lo tiene mono, Patricia. Jaiki, Jaiki, CSR. Y abajo el Bloodborne. Es como... Da risa, esta imagen da risa. De alguna forma da risa. Pedestal de Stray Kids, Patricia. Claro. Como debe ser. Plus que tiene la habitación pintada del Inky Gallo. Hostia, es verdad, es la pared donde se hacen los idols las fotos. Ha dicho, voy a pintarme la pared de este color para parecer un idol. Y hacerte la foto en el este. Menudo pedazo de binder, tú. Esos son los que tienen las anillas así de anchas. Además que te lo compras ya, tipo... Asumes tu problema. La verdadera intención de ver los setups es para que Patricia vea que le falte. ¿Qué más puede comprar? No, 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 no. La verdad que New Jeans se presta a ponerlo con las figuras anime y estas cosas, ¿eh? Es verdad. Uf, Winter al lado de Burbuja. Bastante acúrate, ¿eh? Hace puntos, de alguna forma. Y este es el primero de Aespa, ¿no? Que sacaron. Que esto yo me acuerdo cuando salió a Aespa. La gente estaba loca intentando conseguir photocards, pero no había. Y ese álbum lo guay que tenía es que como lo escaneabas con el móvil y era como que te abría un portal en tu casa. Es verdad, lo vi, eso lo vi, eso lo vi. Sí, sí, sí. Vale, zona de Dreamcatcher. La tiene muy mona con los Smisky sujetando la pluma. El Smisky mimido. Polaroid. Esto es lo del peto de los Isaac, ¿no? El peto de los Isaac firmado de Gajion. Increíble. Aquí el light stick de GFriend. Todo GFriend. Muy buen cassette de Inbu. Qué paz mental me da que lo tenga como por zonas, ¿sabes? Tipo una, otra. Claro, pero si te sacan más cosas tienes que armar la marí morera para que te entre todo, ¿no? Ahí tiene un problema. Luna está, ¿eh, Patricia? Y G... Está por orden, ¿no? Ah, bueno, claro. Está por orden, pero es que tiene los dos de cada uno. O sea, tiene todos, claro. Otra persona que ha asumido que... Que tiene un problema. Vamos a seguir. Zonita de Stacy. El light stick de Boynexd. Qué chulo es. Qué fomo me da. Ay, qué chulo. El de Eugene. Más Street Kids. Y en Hypen. Comprado junto habitualmente. Siempre digo, en Hypen y Street Kids y a Tiz comprado junto habitualmente, ¿cuál sería el equivalente de chicas? Blackpink Kids, sí. Ah, low-key, low-key. Me gusta un poco el momento estantería negra, ¿eh? Está cuco con el light stick de Blackpink 2, ¿eh? Sí. O sea, es como que el 1 se nota muy baratongo, pero el 2 está bastante mono. Nayelin, TXT, Aespa, mira, también tiene aquí... Sí. El Savage. ¡Otra de las mías! Otra guerrera de Patricia. Me cago en... ¿Quién es el psicópata de este chat que tiene el Rebe Festival Day One firmado? ¿Quién es? Al lado de ese package de Wendy, que salga. Jelly Up, es mío. Mira. Light stick de Kepler, Patricia. Light stick de Kepler. No había visto uno en mi vida. ¡Oh! Ahí está el Street, qué buen álbum. Cómo mola, Patricia. El palo de cereza boleto. Que me lo compraría, ¿eh? Cambiamos de persona. I like it, Picasso. SM stands en este chat un día más. Muy bien dicho. Sorprendente en la cantidad de setups que ha habido la Coca-Cola. Ya, la lata de Coca-Cola de JYP. Tírala, que te funan. Vale, es verdad que es que tu Ash y Boy Nextor es como para ponerlos juntos, ¿no? Es como comprados juntos frecuentemente. Sí, es otro tipo de comprados juntos frecuentemente. Sí. Como se notan los álbumes que nos conocemos y los que no ve, Patricia. Pero bueno, hay un imbu, así que se perdona. ¿Dónde? Ahí, el naranja. ¿Qué dice Patricia? Sí, el del 3 es el imbu, naranja. Hostia, buscando a Wall-E, Patricia. ¿Qué cojones? ¿Qué? Entre un enhypen y un atiz. Le escondemos un álbum a Patri y a Marcos en el setup y lo tienen que encontrar. O sea, en ningún momento estaba yo pensando que aquí pudiera haber... ¡Ah, qué cute! Ahí, cómo mola este de quién es. ¿Este no es el de San? ¿Es el de San? Yo creo que sí. ¿Y el pingüino mimido? ¡Ah! ¡Ah, qué mono! ¡Puf, el de XG, madre mía! ¡Qué barbaridad! Ese, ese. ¡Puf! Hola. El de XG. Vaya bomba. Uy, muy mona esta también. La sección New Jeans con revistas. He visto pocas revistas, ¿eh, Patricia? Es verdad. Revistas es una cosa que a mí me gusta bastante y no... No se ve mucho. No han habido muchas. Zona EPSA. Uf, muy chula, ¿eh? La zona de AESPA. ¡Qué chula está Winter! ¡Ay, qué pupi! ¡La puta Coca-Cola! La Coca-Cola es una cosa, ¿eh? Voy a hacer un counter de las Coca-Colas. ¿Qué es esto? Os van a funar. Uf, muy chulo, ¿eh? El meme de 1080p. She lives, she serves content. Muy chulo esto, ¿eh? Uf, me gusta lo de imprimirse tweets, ¿eh? Uf, uf. Las AESPAS. Esto es muy divertido. Esto es muy divertido, Patricia. Eso es muy mono. Tendríamos que hacer algo parecido. ¿Eso es tu monitor? Esto es muy estético, ¿eh, Patricia? En plan, todo en blanco y negro de New Jeans. Con el drama de AESPA. Con el Assemble 24 aquí. Buah, esta persona es muy chula, ¿eh, Patricia? ¿Quién es esta persona? ¿Quién es esta persona? O sea, yo a esta persona no la conozco, pero sé que podría ser dependiente del Urban Outfitters. Esta tía es la tía más chula del chat, creo, ¿eh, Patricia? ¿Y ahora? ¿Y si es un chico o qué? Pues el tío más chulo, Patricia. ¿Pero es un tío o una lesbiana, Patricia? Creo que es una lesbiana. Es una lesbiana, ¿no? Creo que sí. La lesbiana del setup que pase el Insta que tengo planes de futuro. Ojo que esto de repente es el Mercadona a las 7 de la tarde. Ya son las 8, ya están llegándonos del Mercadona. Es como 20-0-0-1. No ha tenido suerte en el Mercadona. Ha abierto el directo y de repente ha dicho. Este tiro es mi tiro. Me queda una bala. Mandé setups y sale en el próximo que esté atenta la lesbiana. Tú aquí entras y ves los gustos de la gente. Totalmente. Y ya sabes si te va a gustar o no en función de la música que escucha. Y no solo eso, ¿ves cómo tiene la habitación, Patricia? Que habla mucho de una persona, cómo tienes la habitación. El Mercadona está sobrevalorado. Venida a ligar al Discord en un unana. Me siento, Carlos Overa, en el first date, Patricia. Esto es peor que el first date. Esto es el programa de Juan y Medio, donde van los abuelos. ¿Dónde van los capoper? Te buscamos novia capoper. Lo tenemos que hacer, Patricia. Tenemos que hacer consultorio. Lo podríamos hacer, ¿eh? Lo tienes muy bien puesto, Césane. Está muy chulo. Vale. Ahora sí que sí. Un besito. Nos vemos el jueves para más Japín y ver todo lo que ha salido, que no es poco. Y el domingo, pues otra vez, ya sabéis cómo va la rutina, ¿no? Rutina de un unana. La de toda la vida. Un besito, gente. Chao. Chao, chao. Chao, chao.